Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Hoy vamos a hablar de Veracruz por dos temas. El primero de ellos es el natural, el de Javier Duarte, su sentencia, pero además un mensaje político que envía en su declaración ante el juez. Ahorita lo vamos a comentar. Y en segundo lugar, la deuda en Veracruz, que ya se está abrotando toda esta porquería también en la transición de Veracruz. Tan mal están las cosas que Yunes ya le dijo a Cuitlagua que tendría que pedir prestado para el cierre de año. En fin, de eso vamos a platicar. Si les gusta la información, denle like y les invito que se suscriban a este canal. Y vamos a iniciar con lo de Duarte y este mensaje político. Independientemente de la gran molestia por estos nueve años de condena y los sesenta mil pesos de multa, que no es prácticamente nada, también vale la pena revisar esta crónica de Arturo Ángel. Él es un tuitero que, bueno, es un periodista, un reportero que ha estado dándole seguimiento al caso de Duarte, estado presente en las audiencias y realmente conoce muy bien este tema. Y él nos platica, nos da una crónica sobre todo de lo que ocurrió. No nada más la nota, no nada más la información, porque aquí hay detalles interesantes. Y bueno, así inicia este hilo en las redes sociales. Vamos a leerlo pues casi completo porque está muy, muy interesante. Al declararse culpable, Duarte reconoció nada más y nada menos ser cabeza de una organización criminal que con empresas, fantasmas y prestanombres desvió millonarios recursos de las arcas públicas. Eso no se ve todos los días. Duarte aceptó esto ante la advertencia del juez de lo que significaba. Lo hizo renunciando a su derecho de ir a juicio en el que la PGR tendría que haber comprobado lejos de toda duda razonable que era culpable. En este momento, Duarte ya es culpable, ya no es inocente. Duarte abandonó incluso el derecho de presentar pruebas a su favor y a que se le continuara considerando inocente hasta probar lo contrario. Hoy legalmente Duarte ya no lo es. Cinco, y ahora el tema de los nueve años de prisión y 58 mil pesos son pocos, pues claro, si lo comparamos con los 60 mil millones que han desaparecido en Veracruz. A Duarte se le dejó, claro, se le declaró culpable de lavar recursos y de invertirlos en propiedades. Por ello, el decomiso definitivo de 40 propiedades como parte de la condena. Pero todos los demás desvíos, los que la auditoría ha denunciado, por ello Duarte no ha sido procesado. Ojo, esto es muy importante, que son los 60 mil millones del Estado de Veracruz. Estas denuncias ni siquiera las ha consignado la PGR. Nada de eso es un caso cerrado, ni siquiera consignado ante un juez. Hay que exigir que se haga. Y no olvidemos los dos procesos ya promovidos con éxito por la Fiscalía de Veracruz, las de Yunes, en los cuales habrá audiencias antes de que concluya el año. Y la orden de aprehensión ya girada contra Duarte por un delito muy grave, que es desaparición forzada y la extradición pendiente de Carime. Y bueno, ahí con un poco de datos más que no son tan relevantes, pero aquí este yo creo que es el tuit más importante de todos. ¿Cómo se declaró Javier Duarte culpable? Una cosa más. Ayer a la pregunta del juez de si aceptaba su responsabilidad, Javier Duarte dijo, con base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí la reconozco. Incluso le pregunta, ¿para quién es ese mensaje? Repito, con base en los principios de lealtad e institucionalidad. ¿Lealtad a quién? ¿Lealtad al PRI? ¿Lealtad al presidente? Obviamente no es la lealtad a los veracruzanos y menos a los mexicanos. ¿Lealtad a su familia? ¿Lealtad al dinero? ¿Lealtad a quién? Y ahí mismo podemos amarrar el principio de institucionalidad. ¿Institucionalidad ante quién? Ante el PRI, ante los acuerdos políticos, ante los intereses internacionales, ante Carime, ¿ante quién? Son dos palabras que las utiliza en esta declaratoria de culpabilidad Javier Duarte. Y entonces esto es un mensaje político que seguramente va a seguir caminando en los siguientes días. También hay más, porque también quien le habló fue el abogado de Duarte. Pues hablando de otro escenario, vamos a ver qué es lo que dijo. Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana informó que su defendido admitió ser partícipe en los hechos imputados, Javier Duarte. A través de un comunicado insistió que no hay algún medio de prueba dentro de las constancias que integran el expediente penal que acredite ni que algún recurso proveniente del Estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Javier Duarte. En este caso, y esto es importante, han influido cosas ajenas al derecho y por ende el acceso a la justicia que obligaron a mi cliente a tomar esta decisión. Entonces, por un lado tenemos que él habla de la lealtad de institucionalidad y por el otro lado el abogado saca un comunicado de prensa para decir que situaciones ajenas a derecho son lo que inclinaron a tomar esta decisión de Javier Duarte. ¿Qué nos quiere decir Javier Duarte? ¿A quién quiere echar de cabeza? ¿Qué es lo que quiere señalar en estos mensajes que envía él de propia voz y a través de su abogado? Es una pregunta de la cual todavía no tenemos respuesta, pero se las dejo aquí porque es muy importante darle seguimiento al tema y seguramente, como son nuestros políticos, poco a poco nos iremos enterando. Bueno, ahí cerramos el tema de Javier Duarte, que es un tema muy importante. Vamos al segundo tema que es también igual de importante porque aquí hablamos al futuro y es que en el Estado de Veracruz las cosas están color de hormiga. Vamos a iniciar con estas declaraciones de Cuitláhuac García que habla de un comité de entrega-recepción ciudadano que instaló Miguel Ángel Yunes, este comité de entrega ciudadano, porque como ellos no se pueden ver ni en pintura, entonces le dijo a un grupo de empresarios y les dijo, mire, a través de ustedes vamos a hacer la entrega-recepción de mientras, porque esto inicia apenas hasta noviembre, ya de manera formal entre el gobierno entrante y el saliente, pero mientras vamos a crear un circo. Y entonces invitó a unos ciudadanos y que es justamente lo que dice que Cuitláhuac García, no existe en la ley, entonces nada justifica su creación, solo en cubrir a Núñez, incluso señala que también varios de los empresarios que están ahí como ciudadanos, pues han sido beneficiados en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. ¿Y qué es lo que dijo Miguel Ángel Yunes en este comité de entrega-recepción ciudadano? ¿Qué está prácticamente para lucirse? Bueno, habló sobre un tema en lo particular que es muy importante, les decía yo, el asunto de la deuda. La deuda en el estado de Veracruz está alrededor, y solo se puede decir eso, de los 100 mil millones de pesos, porque realmente no hay una cifra exacta y Yunes no la quiere dar todavía. La está guardando y la está guardando porque a él le conviene, finalmente, que tenga un mal inicio el próximo gobierno y parece ser que en eso está trabajando. Tan mal están las cosas que ya incluso le dijo Yunes a Cuitláhuac que va a tener que pedir dinero al obrador o va a tener que pedir dinero a los bancos. Así le dijo. La nueva administración en diciembre seguramente recibirá los ingresos que debe recibir por concepto de participaciones y ingresos propios y tendrá que acudir a algún apoyo de la federación. Yo estoy seguro de que tendrá que hacer lo que nosotros hicimos para poder saltar diciembre, que es un mes extremadamente complejo en materia financiera. Lo deseable sería que no tuviera que hacerlo, que tuvieran recursos suficientes, pero diciembre es un mes en el que se suman pagos de sueldos, pagos de jubilaciones, una serie de compromisos ineludibles de pago, que aguinaldos que se suman en el mes de diciembre y que cualquier administración sufre en el mes de diciembre. De hecho, tradicionalmente la Secretaría de Hacienda apoyaba a los estados en lo que se denomina el cierre. Entonces, seguramente la próxima administración tendrá que acudir a la Secretaría de Hacienda para un apoyo para el cierre y algún apoyo, como nosotros lo hicimos en enero, en adelanto de participaciones. En lugar de que nos pagaran las participaciones de enero de 2017 a finales de enero, nos pagaron las participaciones de enero a principios de enero para poder pagar aguinaldos salarios que la segunda parte se paga en enero. Enero también es complicado. Bueno, pues es lo que explica en esta entrega de Recepción Ciudadana Miguel Ángel Llunes, pero básicamente le va a dejar cero pesos con cero centavos y básicamente también le va a cargar todo el paquete a Andrés Manuel. Esto es muy importante, sobre todo porque esto se puede registrar en otros estados. Y entonces el nuevo gobierno, el gobierno que apenas va a tomar posición el primero de diciembre, lo primero que tendrá que atender no es precisamente los pagos de los burócratas federales, sino tendrá que atender a todos estos problemas, sobre todo en los estados donde se está dando una alternancia, porque evidentemente ahí los gobernadores están con el afán de ponerle el pie a los gobernadores entrantes, así como está ocurriendo en el estado de Veracruz. ¿Qué dice Cuitláhuac García sobre esta deuda? Sobre todo que es una deuda donde incluyen temas pendientes en el SAT, pagos a municipios, pagos a pensionados, pagos a proveedores del gobierno actual y del gobierno anterior, pagos a las deudas que también se tienen con los bancos, en fin, es realmente un verdadero problema financiero que tiene en Veracruz y este paquete le va a tocar justamente a Cuitláhuac y a Andrés Manuel Sácalo adelante. Estas son algunas de las explicaciones que da el propio Cuitláhuac sobre este asunto de la deuda. Miren, la deuda total, por llamarle de alguna manera, del gobierno del estado es muy grande. Rebasa, como lo dije, los 80 mil millones de pesos. Hace, el día de ayer, un académico de la UB mencionó que eran más de 100 mil millones de pesos. Entonces, es grave, pero la vamos a afrontar. No es que la vayamos a pagar, no se puede. El presupuesto de Veracruz ronda por lo mismo, por los 113 mil millones de pesos, entonces no se va a poder pagar. Pero hay compromisos con bancos que sí se pueden ir pagando, por ejemplo, porque son acuerdos financieros que se tienen que hacer. La deuda formal ante los bancos implica destinar alrededor de 4 mil 600 millones de pesos cada año para el pago de intereses. Esa es una. También iremos cubriendo algunos otros adeudos. El de la Universidad Veracruzana, en particular, pues nos reunimos con la rectora y trazamos una estrategia para ir viendo ese pago, y lo vamos a hacer. Yo creo que va a ser el de los que más fácil vamos a sacar adelante. Bueno, lo que explica Cuitláhuac, obviamente una muy buena, si no es que la gran mayoría de las deudas son las que deja el propio Javier Duarte, que es el que justamente de quien estábamos hablando al principio del video. Realmente la historia de Veracruz ha sido muy mala en los últimos, hay que decir, ya los ocho años, concluyendo el gobierno de Miguel Ángel Llunes, y el reto para Cuitláhuac y también para Andrés Manuel para sacar adelante al Estado, junto con todos los veracruzanos, va a ser muy, muy grande, y bueno, pues ahí recibirán también mucho apoyo del presidente, que es lo que se ha dicho. Y vamos a terminar con esta columna de Alejandro Aguirre Guerrero. Él tuvo la oportunidad de hablar con el equipo de transición de Andrés Manuel, del presidente electo, sobre este asunto de las deudas, y sobre el hecho de que Miguel Ángel Llunes básicamente le va a dejar cero pesos en las cajas para cerrar el año. Todo lo tendrán que resolver, ya Cuitláhuac y Andrés Manuel. Y le dijeron, no se vale, pero era previsible, ¿no? Me dijo un morenista integrante del grupo de transición de AMLO, después de que en la colonia Roma, en plena casa de campaña del presidente, se enteraran de que Miguel Ángel Llunes había firmado de manera pública que ejercería todo su presupuesto antes de irse, dando a entender prácticamente que dejaría pocos pesos en la caja. No nos agarra por sorpresa, de hecho, por eso Cuitláhuac García vino aquí y platicó con AMLO largo y tendido sobre el apoyo que necesitará para cubrir la tremenda erogación de diciembre y los primeros meses del 2019. Ya sabíamos que lo dejarían así, pero no pensamos que Llunes se regocijara anunciándolo. Fue lo que le dijeron en el equipo de transición. Lo peor de todo es lo que yo les decía, que esto no va a ser el único caso, sobre todo en los gobiernos donde se dará la alternancia. También le dijeron, ninguno de los gobernadores morenistas que entrarán en funciones entrará solo. Sabemos que buscarán dejarlos sin un peso en las arcas públicas. Los vemos en los casos de Veracruz, Morelos y la Ciudad de México particularmente. Es lo que le dijeron y ya están planeando en el equipo de transición. Esto obviamente va a generar una serie de presiones presupuestales al gobierno de Andrés Manuel. Hay que recordar que también está con la intención de iniciar a tambor batiente en el mes de diciembre con varias acciones, pero sobre todo en el mes de enero también con los programas sociales. Todo lo que ya se está diseñando, los proyectos que se van a empezar a caminar en estos dos primeros meses del gobierno y además tendrá que responder a estos compromisos en estos tres estados, sobre todo en estos tres estados, Veracruz y la Ciudad de México, que son presupuestos muy grandes, también pues ahí tendrán que realizar ellos los ajustes necesarios. Pues así es la historia en el estado de Veracruz, una historia preocupante en los últimos años, pero también una luz de esperanza ya con la alternancia a la llegada de Morena con Kutláhuac y Andrés Manuel y ojalá, ojalá puedan salir de este problema financiero pronto, aunque hay que decirlo, sí es muy importante y hasta el propio Kutláhuac reconoce que no van a poder pagar esta deuda. Yo creo que él se refería en su gobierno en los siguientes seis años y desafortunadamente pues serán los primeros pasos que se tendrán para ir encaminando por el buen rumbo, pero no les dará tiempo para justamente deshacer todo lo que destruyeron en los últimos ocho. Pues vamos a meterle ahí el sexenio de Fidel unos 15, 15 años cuando menos. Bien amigos, pues es todo. Espero les haya gustado la información. Denle like al video para que lleguemos más lejos. También les invito a que se suscriban a este canal. Si gustan apoyarnos todavía un poquito más, ahí les dejo mi dirección de PayPal. De este lado está en mi cuenta en Twitter para que sigamos en contacto en las redes sociales y que tengan un excelente mañana y nos vemos más al rato.